Van a buscar el remate, en el centro, pelota cerrada, primer poste, va, se levantaba y de hecho la pelota golpea a un italiano y se va exactamente a las manos del arquero, fue Terraciano el que estaba defendiendo primer poste, mete ahí Control Ambrosino desde fuera del área, se va acomodando, no hay opción de sacar el disparo, lo van persiguiendo Logró filtrar la pelota, puede ser para Italia ¡Gol! Se adelanta la Nacional, Ambrosino hace la gran jugada, recibió, parecía que iba a disparar, tenía encima la marca Aguantó y descarga, un pase fenomenal, filtrado al movimiento de Cristian Volpato que sacude las redes, bate a Linar Italia gana 1 a 0 a Francia Es un gol sensacional, una acción individual maravillosa y una de esas clásicas acciones en donde quien asiste tiene casi la misma repercusión en la jugada que quien convierte Porque la jugada de Ambrosino fue sensacional, cómo va aguantando, cómo temporiza, ese trazo filtrado maravilloso Recuperó la pelota Varela, ahora Shauna abrió con Cissé, aquí está Francia, encontrando oportunidad con Cissé Toca hacia el centro, le quedó a Da Silva, Da Silva amaga, ahora sí prueba ¡Gol! Se empata el partido, ataca Francia, Shauna abrió con Cissé, después Da Silva, amagó una y a la segunda, ahora sí suelta disparo A media altura, cruzado, vence a Saki, Francia está en el partido, 1 a 1 Había tenido un partido sensacional el anterior, sin embargo no lo habían logrado reflejar en situaciones claras hacia la portería adversaria Aquí estamos viendo el muy buen desarrollo de esta jugada en donde aparece Semedo Varela El flujo de la jugada lleva hacia la banda de la izquierda con Cissé que interioriza Toca en la descarga para este Da Silva que se anima a pegarle, apenas controla el número 15 Él ya había imaginado lo que podía conquistar y nos regala un golazo sensacional Justeza admirable, pegado a la base del poste, se lanza el guardameta, sin embargo ya era imposible que llegara Gran Ahí tiene doble marcación, ahora sí mete servicio, a segundo poste, un poco alto, Cámara remata afuera En esas acciones siempre Shauna se va a acomodar a la pierna izquierda Y en algún momento va a buscar interiorizar, pegarle la portería o bien generar servicios como lo hace El efecto era muy bueno, la pelota se venía peligrosamente Da Silva filtra la pelota, al movimiento de Cissé, ya sacaron a Estebanelo Que se vio obligado a cometer la falta, tuvo que venir a cerrar el lateral derecho Ahí está el mano a mano, las virtudes sensacionales que tienen prácticamente todos los jugadores franceses Cuando proponen ese tipo de mano a mano Da Silva también con la derecha, pero este es de Shauna Que prepara de zurda, mucha potencia por encima del arco de Saqui Para Francia se equivocó, Saqui da Silva otra vez La filtra, Shauna Gol ¡Gol! 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 Francia le da la vuelta al marcador Dos a uno, grave error de Saqui El arquero que regala la pelota Y castiga Shauna con su tercer gol del torneo Le dieron la oportunidad al guardameta de tener minutos porque no lo había visto En los compromisos anteriores, el titular desplanché y aquí se equivoca Pierde la pelota en zona de seguridad Su equipo claramente no estaba bien acomodado Y después la combinación es muy buena Da Silva que está siendo por ahora la figura excluyente del partido con un golazo Y esta asistencia lo pone mano a mano a Shauna Que define de gran forma a la salida del guardameta que está comprometido Y que ya desde esa posición difícil ¡Alo busca! ¡Qué jugada de Da Silva! ¡Da Silva la tiene! ¡Abrío para sí! ¡Sí! ...el ajustamente al guardameta Ahí está la acción de Bá El toque sensacional a Da Silva La unipersonal Entiende que el guardameta ya estaba muy cerca a Saqui Y por eso se le adelgaba el esférico hacia el costado ¡Allá va Italia! ¡Tiene el empate! ¡Volpato! ¡No! Debió haber sido mucho mejor Ahí para mí la deja correr de más Cuando el guardameta venía a la salida Tal vez buscar la definición a primer palo Y va picándose a uná por el centro Mete, servicio A segundo ¡Poste! ¡Sí sé! Con el frentazo sólido ¡Sí sé! ¿Quién es un gol? Sí, lo está trabajando Se está esforzando Está participando activamente en las situaciones Hacia la ofensiva Muy buena combinación por esta banda de la derecha Con Valdansi Se acabó Fue todo En esta primera mitad Ganaba Italia 1 a 0 Con el gol de Volpato Pero Francia resurgió Le dio la vuelta Allá va El servicio hacia segundo ¡Poste! ¡Al palo! ¡Ahí la saca Linar! La Nacional Le por poco empata Coppola Mete este remate La pelota estremece el arco Va al palo Y luego en el afán Aquí está dentro del área Cicela tiene Cicela ¡Acomoda! ¡La para! Saki le quita el gol A Varela Lateral Que estaba totalmente descolgado En ataques Ahí los sirios Por si se pueden meter Valdansi dentro del área ¡Qué recorte! Valdansi Lo hizo todo Valdansi Y hasta él mismo Lo sabe Cómo recorta Y el tiro ni siquiera Va a portería Sí, ya se le ve hasta Desesperado En el acomodo Muy bien lo logra Su... ...desde fuera del área Puede cargar el ataque Por la derecha Shauna Abrió con Cicela Cicela tiene Es va el que la tiene Atrás para Diuf Con mucha potencia abajo La define mal Pero la trabajan muy bien La inician por esta banda De la izquierda Otra vez se encuentra En el talento excepcional De Da Silva Mientras vemos La manera en la que se... Busca la pared Y se la regresa Volpato Ambrosino Se mete al área Ambrosino Que amague A la derecha Mete centro Fuera Buscando por dónde entra Shauna Se abrió Adiós al primero Shauna recorta Adiós Recorte Golazo de Shauna Abandonó esa posición De nueve Se quitó a Fontana Y Miretti Toque hacia el centro Qué buen balón De Volpato Hacia Fazzini Y sale Linar El autopase Se quitó la marca Mete buena pelota Gol Gol 4 a 1 De Francia Arcana acaba de entrar También Virginius Y aquí está El nivel que maneja Francia Sin importar Los que estén en la cancha Ya le están pasando Por encima Por goleada A Italia Buscaba a revulsivos El director técnico Y los encontró Porque dos de los tres jugadores Que ingresaron Hace apenas unos cuantos minutos Participan de manera sensacional La gran acción De parte de Virginius El servicio sensacional A la espalda De quien ya no puede recuperar La posición defensiva Hablamos de Diego Coppola Y después De ser el quinto Atacan tres Defiende uno Allá va La tenía Va Se equivocó Otra vez va Metacentro Por encima Media tijera Espectacular De Adelín De un absoluto Exceso de confianza Un error grave No solamente De técnica Sino de inteligencia Y hasta de identificar En qué zona Se estaba jugando Ahí se pierde La pelota Y cuando daba La sensación Dios se iba a meter Le quedó un poco atrás La pelota Todavía la filtra Qué pelota De Varela No llega el gol Gran barrida Por el otro lado De Fontana Rosa Me parece el que cierra Para que no remate Arcán Cuando atacan Esos espacios A la espalda De los defensores Sermiretti De derecha Miretti A la barrera Todavía Coppola la buscaba Media vuelta Que paraba De Linar Le quedó Este Ibanelo Que gira Demoledor Once goles Anotados Para el equipo De Landry Soban Se acaba el partido Cuatro por uno Saunaco Como